Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Fortnite Ojo porque han metido a John Wick en la tienda Es que es legendaria que metieron hace mucho tiempo Y la han vuelto a meter, chavales Así que, bueno, antes que nada Recordaros que podéis utilizar mi código DannyRedFortnite Lo tenéis aquí, lo tenéis también aquí arriba Podéis meterlo con la D mayúscula, todo en minúscula, como sea Pero si lo metéis, que sepáis que me ayudáis muchísimo Me apoyáis un montón y si os pilláis la skin de John Wick con mi código Pues la verdad es que os lo agradeceré muchísimo En fin, chicos, obviamente Tengo metido mi código y voy a pillarla con mi código A ver si puedo, ahí está Compramos, cuesta 2000 pavazos, sí que es cara Pero bueno, es la skin de John Wick, me cago en todo Y aparte también me voy a pillar el pico Bueno, el pico El pedazo tacazo este, ¿sabes? Ahí está, un pedazo martillo gigante Y nada, chavales, pues vamos a probar el nuevo modo Con la skin de John Wick Y a ver qué tal se nos está Es como un baja confirmada de Call of Duty, así que vamos a ver cómo funciona Bueno, chavales, vamos a darle caña a chicos Yo sigo solo porque no estoy seguro Si me meto en el equipo de escuadrón O si me meto en un equipo con escuadrones Tenemos tres vidas el escuadrón O tres vidas cada persona del escuadrón Entonces yo voy a seguir jugando solo Y a ver si esta partida consigo llegar un poquito más Mierda, que no hay de esto automático, tío En plan, creía que se iba a abrir mucho antes ¿Sabes? Con las partidas normales A ver... Vale, ¿qué me ha tocado aquí, tío? ¿Esto qué? Vale, eh, dos grietas, loco Guay ¿Y qué pasa? ¿No ha caído nadie aquí o qué? No, chavales, no ha caído nadie aquí La madre que me he parido, tío Tengo menos suerte Espérate que está bajo el cofre Pues no, chavales, no ha caído nadie, tío Me cago en mi padre, loco John Wick no se pone arbustos, chavales John Wick no se pone arbustos, malo, tío Pues estaría guay empezar a utilizar John Wick O sea, es que no veo a nadie, tío A ver Aquí no ha caído nadie ¿Really? Sí, sí que hay Aquí Aquí viene Adiós, amigo Vale Está pillado de una manera Ha pillado, vamos Del tirónaco ¿Y no ha caído más nadie aquí o qué? Parece ser que no Vale, ¿dónde están? ¿En qué? ¡Ah! Centro comercial colosal Ah, no, pero esto es una nevacidad No, no, claro que no Están todos allí, tío Voy para allá, voy para allá De una, vámonos para allá, tío Si es que no hay nadie aquí Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Es que, tío, está la peña súper Por ahí Vale, ya veo gente por aquí cayendo Aquí tiene que haber Vale, he visto a uno A ver A ver, amigo Adiós, amigo ¡Hala! ¿Viene el compi? Vale Hay un tío ahí Vamos Vale, bien, chavales Uy, el primero está sub Vamos Me está pegando una paliza El primero Que lo flipas en colores, tío Vale, más puntitos Para papi Primero ya ni lo veo Vale, el segundo está allá al fondo Vamos a intentar ir a por ahí Porque es que Si no complicado, bro Está ahí en el tejado Está ahí en el tejado Es que Ganar hecho es complicadísimo, ¿no? What the fuck Estoy rodeado, ¿eh? Sí, sí, sí Tu casa, bro Cojones, loco ¿En serio? Vale Tranquilos Que está tocado Ese El que estaba allí No sé dónde estaba Pues estoy rayado, ¿eh? A ver Vale, he matado a uno Y el pavo este Se la aspira Aquí arriba No se vira el que Antes de Lo he tumbado, ¿no? Bueno, lo he tumbado Deja súper tocado No creo No creo Bueno, en fin El primero, vamos El primero va Ligísimo Está aquí el primero, ¿no? Sí, sí Está aquí el primero ¿Qué hago? Voy a por ellos, tío Es que no sé qué hacer Ahora mismo no sé qué hacer Chavales Hombre Podríamos intentar Eliminarlo Lo que pasa es que Tienen que ser Tienen que ser Los buenos Los cracks Los máquinas Vale, ya lo entiendo O sea, quien mata Los primeros Se lleva todos los puntos Que tiene el primero O sea, ¿entendéis? Creo que es así, ¿no? O sea, quien mata El primero Creo, ¿eh? Pilla todos los puntos Que tiene el primero Supongo Puede ser Creo que sí Pero no estoy 100% seguro Chavales, un poquito raro El modo Madre mía Tiene el quinto pino, loco Habéis hecho, ahora mismo Tengo cuatro puntos Y el primero lleva 120 Quien mata al equipo De ellos Sale una moneda En el mapa Y te quedas con los 120 puntos Así que, chavales Ya sabemos a por quién Te tenemos que ir Vamos A por los primeros A tomar por saco No, no A por ellos voy, ¿eh? A por ellos voy Me quedan dos vidas Voy a ir Vamos, hasta aquí Y a por ellos El problema es que no se... Bueno, claro Claro, claro O sea, tienen más vidas Reaparecen Pero sin los puntos Claro, claro, claro Vale, vale Vamos a por los primeros Vale, el segundo Mato Ah, no, no No, no Los primeros van ahí a tope Ah, por los primeros, chavales Esto no va a salir bien Lo sabéis, ¿no? Esto no va a salir Nada bien ¿Eh? Porque hay algo ahí What the fuck? 20 fichas Claro, es que te pones Encontrar fichas Por todos lados, tío En verdad Vale, aquí están los segundos ¿Eh? Mira, ahí Ahí hay una fogata Que no tengo mucho material ¿Eh? Materiales, por favor Adiós ¿Dónde estáis, tío? Vale Madre mía Les doy cuando está vivo Y no cuando está muerto, tío Vale, más cuatro Creo que ha caído otro Ahí Estaba un poquillo parado Si que es verdad Vale, más cuatro Me pongo con 36 Y el primero lleva 120 Muy bien ¡Hola! Vale, me están disparando Me están disparando Así que es verdad Así que es verdad Que unas balitas Me están intentando meter Me tiro el arbusto, tío Para intentar ir a por Que el primero está para allá Si me ha tirado el arbusto Para intentar ir a por los primeros, chavales Vamos a necesitar el arbusto Están por aquí El primero, ¿eh? Están por aquí Están por aquí Están por aquí Lo que pasa es que no tengo material O sea, vamos a palmarla De una manera más rápida, chaval Están aquí arriba, tío Ah, no, ahora son los segundos Están aquí arriba, ¿eh? Tío Loco, que deben de estar Aquí ¡Ah! Ese pavo tiene Vale, se ha ido volando el pavo No me lo puedo creer ¡Cuánta vida te he dejado! Tío, he echado a punto de... He matado al que iba a segundo, tío He matado al... ¿Me cago en mi pare? ¿En serio, tío? Ahora que consigo entender el minijuego Voy a poner el segundo Lo mato y... Y no consigo nada La última vida me queda, chavales Pero nada, ni de coña Si es que tengo más suerte Que pirriman La madre que me parió, tío No me creo esto Que me acaba de pasar a mí, tío Es que no me lo creo, hermano Es que como nos matemos aquí A un equipo tocho Y pillamos un punto Se ha complicado, tío Mira, el tercero ¡Eh, lo he eliminado! ¿Cuántos puntos he ganado? No, no he conseguido ni un punto Vale, vamos ya por este Hola, bro Madre mía No me ha dado ni una bala, hijo Ahí va a doscientos, loco Aquí monedita, eh Me hace una cosa ¿Cuántas? ¡Cien fichas, cien fichas, loco! ¡Cien fichitas, loco! ¡Chavales, voy al tercero! Es que la cosa es no jugársela mucho, tío Y ir poquito a poco, ¿sabes? Para al menos llegar hasta el final, tío Porque es que Nos queda la última vida Vienen a por mí, ¿eh? Sí, sí Los desgraciados vienen a por mí Muy bien Enhorabuena, hijo Eres tonto Vámonos de aquí Vale, allí tenemos un equipo Estos dos son del mismo equipo Tengo un poco de miedo, la verdad Es que no me merece la pena Bro, no me quería tirar para acá, ¿eh? Hay un fusil ahí legendario Es que no me merece la pena Enfrentarme contra ellos Ellos no tienen puntos, ¿sabes? Y encima son buenos Me cago en mi pare Y encima Es que salgo en el minimapa, loco Si es que estoy más muerto No, está lo de volar ¡Eh, que soy el segundo, loco! Y el primero tiene 356 puntos Flipa, ¿eh? Estoy muerto, loco ¡Loco! 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 Vale, chavales Voy segundo ahora mismo, ¿eh? La verdad es que me he quedado una vida Final de partida, tío 10 kills ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo caquita, ¿eh? Si tuviera más vida, tío Voy segundo, loco Es que si tuviera más vida, hermano Tengo todo recargado, ¿no? Tío, esta música Como un equipo Decida venir a por mí Me van a meter a Belatou, ¿eh? Lo, 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 lo Tío, la música ¿Qué? Sí que es verdad que la música El segundo está ahí, ¿eh? No No tengo ni escudo, hermano Me voy, me voy, me voy Me voy volando Me voy volando hasta el mundo del más allá Vamos ¡No! ¡Ay, Dios! La musiquita Estoy muerto, ¿eh? Es que te he escuchado, hijo, pero El problema es que la música es esta Madre mía ¡Ay! No puedo subir ¡Uf! ¿Vale? Eh... ¡Voy primero! Man, aminito Dios a por mí, tío Encima no tengo No escucho nada No tengo vida Y me cago en tolla, tío Estoy muerto, ¿eh? Voy primero, chavales Nah, es complicado Es complicado Es complicado No 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 he puesto primero, tío Casi al final de la partida Y no he dejado esta 48, loco Bueno, chavales Vamos a dejar la partida por aquí Si queréis más vídeos de este modo de juego A ver, la música la caga, ¿eh? O sea No escuchas nada En fin Si queréis más vídeos de este modo de juego Pues dejad muchos likes Esta ha sido mi segunda partida Así que nada Espero que os haya encantado La otra ni siquiera la habré puesto Porque fue un poquito truño No sé ya ni cómo se jugaba Así que nada Espero que os haya gustado Y subiré más Si veo cómo mola Así que nada Apetad el vídeo a like Suscribiros al canal Comentad cómo os aparezco Y nos vemos en el próximo videito Adiós, adiós